Señores, voy a cantarles, porque yo sé que me oirán, un corrido muy sincero a mi general Terán, es un pueblito bonito, por cierto muy chiquitito, con sus dos bonitas plazas y sus haciendas muy vastas. Pueblo donde yo nací, donde me crié de pequeño, mi juventud la viví, que hasta me parece un sueño. Pueblo donde yo nací, donde me crié de pequeño. Mi juventud la viví, que hasta me parece un sueño. Mi acuerdo de las moliendas, y de sus dos lindos baños, el sabino y el barranco, donde yo posee mis años. Las haciendas y sus valles, donde se daban maizales, y la hacienda la sauterina, con sus bastos naranjales. Ya me despido cantando, de mi general Terán, lo seguiré recordando, con alegría y corazón. Gracias por ver el video.